La prueba de releos Ángela Parra y Santiago Mesa Un equipo realmente renovado Se acaba como la base que traía la selección Colombia de releos Desde hace varios años con corredores que habían perdurado por mucho tiempo Pero yo creo que esta nueva gama de corredores Yo creo que nos van a dar un buen resultado Corredores con ganas de ganar, con ganas de experimentar cosas nuevas Y yo pienso que con la oportunidad que se les va a brindar el día de hoy Harán una gran prueba Bueno, rivales a vencer Sí, yo pienso que hay rivales muy directos Pero Argentina, México y Brasil Yo pienso que son a lo que sabemos del día de hoy Son los equipos que nos pueden dar una gran batalla Y yo pienso que vamos a estar disputando Es con ellos realmente La pista La pista vamos a trabajar un poco antes del relevo en ella Porque ha cambiado bastante La lluvia y que la gente esté rodando Ha hecho que la pista se rompa demasiado Y bueno, la idea es ir a probar y mirar con qué aire y con qué tipo de llanta vamos a afrontar el día de hoy Con respecto al resto de pruebas Bueno, ya el día de mañana, luego del relevo iniciamos con los cadetes Donde tenemos grandes fortalezas con Jerónimo Bedoya Luego en las horas de la tarde estarán todos los máster Y ya el día sábado con los junior Que es la primera carrera UCI individual Y ya el plato fuerte sería para el domingo con los 23 y los élites ¡Gracias!